Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer grado de primaria Rositas, Margaritas y Clavelinas del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Hoy vamos a tratar el área de Ciencia y Tecnología, el tema, el movimiento, el valor de la clase, tolerancia, la consigna, pedir disculpas y mostrar respeto, sana las heridas y nos hace tolerantes. El propósito de la clase, las estudiantes del tercer grado de primaria describen cuáles son los elementos del movimiento. Muy bien, observa la siguiente imagen. Responde las preguntas en forma oral. ¿Qué observas en la imagen? Muy bien, observamos a muchos niños que están corriendo. ¿Qué estarán realizando? Claro que sí, están realizando una competencia de carrera en el campo o en el parque. A realizar la carrera, los niños, ¿cómo se encuentran sus cuerpos? Muy bien, cuando los niños realizan la carrera, su cuerpo entra en caloría y está en movimiento. Bien, el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respeto a otro que se consideran fijos. Bien, niñas, hoy vamos a conocer un poco sobre el movimiento y sus clases de movimientos. Para ello, te pido que pongas mucha atención a la explicación del tema. ¿Qué es el movimiento? Es el cambio de posición de un cuerpo con respeto a otro que se consideran fijos y que se toman como sistemas de referencia en el transcurso del tiempo. Luego veremos los elementos del movimiento. Elementos del movimiento Elementos del movimiento Móvil, cuerpo que se mueve Punto de referencia, punto desde el cual se observa el movimiento Punto de inicio Punto donde empieza el movimiento Punto final Punto en el cual termina el movimiento Trayectoria Recorrido que hace el móvil durante su movimiento Desplazamiento Desplazamiento Distancia entre el punto de inicio y el final del movimiento Tiempo Duración de movimiento En la siguiente diapositiva veremos las clases de movimientos Clases de movimientos Según su trayectoria, los movimientos son rectilíneos y curvilíneos Movimientos rectilíneos Son movimientos que se desplazan en línea recta Por ejemplo, un automóvil, el cohete espacial Un movimiento rectilíneo puede ser uniforme o uniformemente variado Movimiento rectilíneo uniforme En este movimiento, la velocidad es fija Por ejemplo, un avión en pleno vuelo va en línea recta y a la misma velocidad Movimiento rectilíneo uniformemente variado En este movimiento, la velocidad cambia Sea para acelerar o para detener Por ejemplo, los automóviles cuando el semáforo cambia su luz Movimientos curvilíneos Son los movimientos que se dan en línea curva Por ejemplo, cuando el automóvil voltea en U en una avenida Algunos tipos de movimientos curvos son Circular Cuando su trayectoria es una circunferencia como el carrusel o las manecillas del reloj Elíptico Elíptico Su trayectoria es un elipse, forma oval Como la de la tierra alrededor del sol Pendular Es el que describe un objeto suspendido de una cuerda Como el péndulo de un reloj Irregular Cuando no tiene un patrón de movimiento Como cuando se mueve el mouse de la laptop Muy bien, ahora te toca realizar tus actividades Actividad 1 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas No olvides de poner la fecha, el valor, la consigna y el tema A. ¿Qué es el movimiento? B. ¿Cuáles son los elementos del movimiento? C. Mediante un ejemplo demostrativo Explica los elementos del movimiento en un video de dos minutos Actividad 2 Lee y comprende las páginas 84 y 85 del libro de texto Desarrolla los ítems 1, 2, 3 y 4 de las páginas 66 y 67 del libro de actividades Muchas gracias Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!